Yo quiero, yo quiero dedicar esta canción exclusivamente a todas las mujeres románticas. Siempre te enamoras en primer lugar y terminas por llorar. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes pena, sé que tú eres piel, que te vas a hacer romántica, dulce piel, piel romántica. Pero cuando amas algo sale mal, el amor te hace temblar. Siempre te enamoras en primer lugar y terminas por llorar. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes pena, sé que tú eres piel, que te vas a hacer romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica.